Este es un 2013 Chevrolet Silverado 1500. Esta camioneta tiene una transmisión automática y un motor V8 de 4.8 litros. Todas las características incluyen los siguientes. Ruedas de aluminio, sistemas de control de tracción y de estabilidad, un reproductor de discos compactos con capacidad de reproducción MP3, bolsas de aire laterales, aire acondicionado, un revestimiento de la caja, vidrios tintados, luces en el espacio de carga y este vehículo tiene menos de 29,000 millas. Contáctenos hoy para saber más sobre este vehículo.